Es mi alma en fiesta, baila así Con mi querida Lucila Lasky vamos a preparar las fotitos y después nos vas a contar todo sobre Angelito Mientras, si vos querés, Charlito, podés empezar a mandar las fotitos de Lucila Lasky Que está en Barcelona Y Lucila, quiero que me cuente un par de cositas, a ver, Lucila Lasky Ahí está llamando ¿Está? ¿Lucy? Estoy acá ¿Se escucha bien? ¡Hola! ¡Hola, Lucila! ¿Cómo está el día, Marcelo? ¿Cómo está? Los estoy viendo y escuchando por internet brutal ¿Cómo está el día en Barcelona, Lucy, hoy? Eh, así, con mucho agua, nubladito, pero hace mucho calor Sí, satisfico el día de hoy acá Bueno, quiero, aunque es una cosa casera, a Lucila de casualidad tiene que mudarse urgentemente Estuviste viendo apartamentos ¿Están? ¿Cómo están? Contame por qué es tan complicado, Lucila, conseguir un apartamento para rentar allá en Barcelona Bueno, mira, te cuento El tema acá es que, como todos los que conocen un poquito de política, se hablan que el político de Cuerpo de España está bastante tarde Entonces, se suspendieron un poco las hipotecas o ponen demasiadas tragos para que la gente pueda comprar un piso Entonces, todo ese sector de que antes le ponía un dinero con una hipoteca para comprar, ahora no tiene hipoteca, porque de lo mejor no se la da Porque no saben tampoco cómo va a desarrollar el país políticamente Entonces, todo ese sector de gente que iba a comprar un piso, ahora alquila Entonces, publican un piso y en dos horas ya se fue Vamos a una visita y somos 10 a la misma hora Ah, hoy vas a ver uno, ¿cómo te fue hoy? No, 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 no resultó No resulta No resulta Bueno, bueno, cambiemos a un tema Escúchame, estuve leyendo en un portal como que ya está prohibido la corrida de toros en Barcelona ¿Puede ser o me equivoco, Luchi? Mira, acá hace dos días tuvimos algún tema, el gobierno central que asume ahora que es el Partido Popular, de directas, anuló con la corte la disposición del gobierno local Que había sido que hace muchos años se prohibieron los toros en Cataluña Muy bien Y entonces, hace dos días quedó anulada esta disposición porque la consideran una tradición Bueno, poco ahora hay una rabia aquí en Cataluña enorme porque incluso todas las plazas de toro más importante que había aquí en Barcelona se convirtieron en uno de esos shoppings O sea, se mandó el edificio como plaza, pero todo por dentro son shoppings Entonces, Cataluña estaba muy, muy en contra de esto y hace dos días le anularon la prohibición después de unos cuantos años Y así que, bueno, hay una rabia inmensa Y sí Luchi, una cosita ¿Vos ves en el... se ven perros o gatitos abandonados o por la calle en Barcelona o no? No, no A primer, a ver, como en todos lados Pero la verdad es que la gente es tan consciente Hay bastantes... Qué bueno Aquí hay muchas ayudas para saberles que hay muchas ayudas en general a todo Los perros están muy controlados con chips, las multas son muy, muy altas, aquí no es broma Entonces la gente está bastante concientizada, lamentablemente lo tienen que hacer de esta manera O sea, un perro que tiene chip puede pagar entre 3.000 y 20.000 euros por no tener chips Ah, ah, mirá vos Ay, qué bueno Luchi Entonces, sí No, 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 sigue, sigue, sigue No, y entonces, digo, la gente, como las multas son en serio no es una broma entonces concientiza mucho la verdad, realmente digo a través de este bolsillo no a través del amor que le tenga al animal pero bueno, si sirve para que los perritos estén cuidados, estén ubicados que les pase cualquier cosa y encontrar a su dueño pues bienvenido sea claro, escuchame la cosita vamos a hablar un poquito de Iván Iván es un perrito tu perrito querido de Argentina contame como llegó a tu vida como fue eso, cuantos años vivió bueno, yo te voy a contar yo tengo en mi vida dos historiales de dos perros que le adoré que son Iván y Tostada Iván me eligió a mi porque yo iba a comprar un set de irlandés y cuando llegué al lugar de la compra el set de irlandés el set de Ria Brola quedó un desastre y el señor que me lo iba a vender quedó un criatillero además en ese momento me dijo, usted tiene parque y digo, no, es un departamento dice, no, olvide y entonces este señor tenía a veces otros perros entre los cuales Iván que era un galgo afongano entonces me dice tengo unos galgos y digo, no, a mí el galgo no me gusta no, tiene los perros tipo policía o grandote tipo gordote me gustan los perros grandes dice, no, pero ahí tiene los y bueno, mira ahí estamos viendo a Iván mi vida estamos diciendo ahora este, mi negro precioso bueno y entonces yo medio con cara de culo si se puede decir descendí ahí en el suelo a esperar a que el señor viniera a mostrarme lo que me quería mostrar porque era lo que yo quería y de repente se iba con tres meses todo roñoso lleno de tierra de haber corrido de jugado de todo esto con todos los pelos anudados y me mira se me pone así enfrente y me mira como diciéndome a prologas y se sienta en el medio de mis piernas y ya fue tuyo este es mi perro y vivió cuántos años con vos, Luchi cuántos años vivió Iváncito yo lo tuve mirar justamente a los tres meses que lo estaban descritando me lo trajeron y vivió 12 años conmigo ah, bastante y la otra, Luchi y la otra la otra también la otra fue yo tenía nosotros teníamos un pequeño campito y estábamos yo desayunando una mañana en la cocina y al lado de la cocina tenía una ventana de mosquitero y tenía la ventana abierta y de repente por el campo aparece una perra toda desnudida que era una perra que tenía una media de policía y aparece se escucha mal ¿no? ¿se escucha mal? yo lo escucho bien ¿vos me escuchas mal? no, se escucha como como entrecortado ¿no? entrecortado, sí ahora espera te voy a llamar de nuevo porque se corta pero espera ahora se me escucha bien ahora ahora se escucha bien sí, sí, sí bueno y resumiendo porque todo esto se llama algo más y aparte quiero que me cuentes un poco de tu vida artística que me interesa tu vida artística era mi tostada era mi tostada del desayuno y entonces le puse tostada me la quedé me la llevé el veterinario la ejercité y no, 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 no lo que pasa conmigo te pasa conmigo y la adopté ahí está tostadita hermosa escuchame Lucilita que Lucila es una excelente cantante es actriz y cantante de tangos que nos está haciendo quedar muy bien vamos a ver que tú estabas con Caballero porque ¿con qué me encontré ayer? que me dijo ah, con Debbie Debbie que es la que nos hace la gráfica a nosotros para todas las obras de Miami claro ella trabaja en la compañía con Caballero y me dijo ¿vos sabés que el caballero está con Lucila? digo, claro, si justamente el otro día que hablamos estaba a lado tuyo bueno, contame Lucilita, contame un poquitito así brevemente y después que estás haciendo en Barcelona ¿a qué estamos pasando? Charlie Charlito, ¿tenemos por ahí los afiches de Lucila, de las cosas que estuvo haciendo en Barcelona los personajes y todo eso? contame, Luchi, ¿qué estás haciendo? ¿y qué se viene? estoy con mis unipersonales que son mis cafés concerto de tango como los que van en Miami y ahora ya estoy medio entre la mudanza que me obliga mucho estoy terminando el año tengo dos cientitas privadas para la próxima y estoy organizando mi gira con el equipo de nuevo para el 2007 con un dúo de Argentina que vienen y que me ha llamado a comprar sus ojos de gira de nuevo en Europa así que estoy muy contenta con eso y yo un poco planificando un poco el 2017 para ir a Miami también obvio yo canto que el 2016 no pude ir y bueno, ya me viene en el final del año pero muy contenta con un año precioso bueno, sí, pero lo que más me importa es que me cuentes que aquí tenemos cómo te fue en nuestro amado país Argentina oh, maravilloso maravilloso porque fue una función que terminó pero además de teatro con todos los afectos porque todos los amigos pero todos los del colegio de cuando iba a la primaria mis vecinos del edificio cuando era chica una cosa muy muy impactante y muy emocionante porque vino muchísima gente y que no me esperaron para ver una sorpresa en la que hace este edad es que Lucila es que aparte toda esa gente toda esa gente sabía que te conocían como actriz no te conocían como cantante ni como intérprete porque vos tenés una forma muy especial porque para el que no sabe los shows de Lucila ella las canciones las interpreta y las teatraliza y aparte antes de cada canción yo estoy contando vos no digas nada que estoy hablando yo por favor te pido yo te estoy vendiendo en este momento yo te hago de crítico no porque es cierto porque no es común que lo que vos como vos decís lo que vos haces no lo hace nadie antes de cada canción haces con un pequeño raconto una pequeña historia o con un personaje con lo que sea que introduce la canción y ahí mostrando tu venta de actriz y eso a la gente a la gente le gusta muchísimo así que para despedirme para despedirme y para desearte todo lo mejor y que encuentres un departamento muy pronto aquí mostramos muchas muchas fotitos con Leo ¿cómo te quería Leo cuando venías acá? ¿te acordás Luchi? ay por favor mirá che hay algo que tengo en mi corazón con Miami que es cada año y ahí las fotos que yo te mandé son fotos desde el 2010 del 2012 del 2012 del 2013 y Eduardo paraba conmigo y yo me ponía a la red y le contaba cosas y me hubiera un agreguntado no él te amaba porque te escuchaba te escuchaba te esperaba todos los años Lucila de mi corazón te deseo todo lo mejor todo lo mejor del universo te quiero bendiciones trabajo y un apartamento para mi amiga en Barcelona por favor a ver a ver si se escucha por ahí de arriba te mando un beso grande Luchi te quiero te mando un beso para Nancy que le mando un beso que la conozco desde donde me dio pero no tengo la suerte de estar la persona que sí que espero que en 2017 como que se vieron la verdad que no y un beso muy muy grande para José y Susana que siempre me reciben en su programa ok por supuesto cariño bueno ojalá ojalá este podamos este conocernos muy prontito en el 17 en el 17 se conocen con Nancy Guerrero porque te esperamos en Miami dale un beso grande Luchi te quiero besito gracias besito Luchi compren perros adopte que un perro que adoptas es una vida que salvás y porteros queridos será hasta el próximo jueves que vendremos con más sorpresa y por supuesto la gente quiere ver alegro a ver papi vení llega un momento chavito ponen la musiquita le ponemos la comida y nos vemos alegro vamos hasta el jueves que viene